Ni una lágrima más Hoy nos vamos de aquí Ni una lágrima más Hoy nos vamos de aquí Quiero acercarme a vos Y verte en movimiento Quiero acercarme a vos Sin nada que ocultar Quiero acercarme a vos Sentir tu cuerpo Quiero acercarme a vos Para nunca olvidar Ni una lágrima más Hoy nos vamos de aquí Ni una lágrima más Hoy nos vamos de aquí Quiero acercarme a vos Y verte en movimiento Quiero acercarme a vos Sin nada que ocultar Quiero acercarme a vos Sentir tu cuerpo Quiero acercarme a vos 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 Que a m wrap Volta canciones 志 HEu Quiero acercarme a vos Quiero acercarme a vos Y verte en movimiento Quieres Quiero acercarme a vos y verte en movimiento Quiero acercarme a vos sin nada que ocultar Quiero acercarme a vos y sentir tu cuerpo Quiero acercarme a vos para nunca olvidar Gracias